Del mayor mal de la historia humana, que es la cruz, saca a Dios el mayor bien para todos los hombres. San Agustín, gran teólogo de la providencia divina, dice que así como los hombres malos usan mal de las criaturas buenas, así el crecimiento de los hombres malos usan mal de las criaturas buenas,